Hola, ¿qué tal Rebeca? Muy bien. Efectivamente, todo aumenta y no solamente incrementa, sino que hay sectores en los cuales se pone una pausa directamente. Enquilinos, a quienes se les vence un contrato, querían mudarse, ya tenían todo prácticamente firmado, arreglado, y ahora les van pateando el nuevo contrato porque nadie quiere perder. Vamos a hablar con Maximiliano Vitar para ver cómo encarar esta situación. Ellos piden, como vos decías, el congelamiento de los precios hasta 90 días, hasta diciembre. Todo es hasta diciembre, no sé qué pasará en ese momento. Maximiliano, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, sí, como comentaba recién, nosotros vemos que hay una suspensión importante de lo que son las renegociaciones de los contratos. Obviamente que nosotros venimos ya denunciando que los aumentos de los alquileres ya vienen impactando casi en un 50% de lo que gana un inquilino o un inquilino en Córdoba y en el país, y esto sin tener en cuenta expensas ni impuestos. Y bueno, obviamente con esta corrida que ha pasado el día de lunes, también genera especulación, el marco de inmobiliario siempre está dolarizado y frente a esta situación hace que se suspenden no solo las renegociaciones, sino también aquellos contratos que se quieren ingresar a un nuevo alquiler, una nueva vivienda, no se está pudiendo firmar. ¿Y por cuánto tiempo los prorrogan? Por ejemplo, si uno tiene una fecha de vencimiento de un contrato anterior, tiene que mudarse en cierto plazo, la gente está expectante, ¿no le dicen nada? Exactamente, no le dicen nada, están sin saber cuánto va a ser el aumento, tampoco están en la posibilidad, en esta incertidumbre, tampoco van a buscar otra unidad habitacional. Y bueno, nosotros consideramos que brindando esta estabilidad del congelamiento de los precios, obviamente que sabemos que tiene que ser una medida netamente provisoria y de emergencia, porque es lo que estamos planteando nosotros, vamos a una instancia de emergencia habitacional importante en la Argentina, bueno, desde esta situación hacerlo hasta el 31 de diciembre y obviamente esto es una consecuencia de la falta de la aprobación de la ley de alquileres que nosotros venimos discutiendo hace más de cuatro años, donde hubo una falta de voluntad política y también una presión del mercado inmobiliario de que no se reúnen los aumentos de los alquileres. Muchísimas gracias, Maximiliano Vital de la Asociación de Inquilinos Córdoba planteando la realidad de este otro sector, que por ahí uno no se da cuenta cuánto impactó el dólar en todos los sectores, lamentablemente en este caso los damnificados son quienes están... Sí, te escucho. Valeria, escuchame una cosita, pregúntale por favor a cuánto están hoy pactándose alquileres, cuál es la base que saben ellos, por ejemplo, para un departamento de un dormitorio, para una casita, para una familia, qué se está pidiendo hoy. Claro, porque los alquileres que hoy están transitando la mitad del contrato están desactualizados, o sea, respecto a la inflación. Ahí está hablando con él. Sí, eso les quiero preguntar, chicos, ¿con qué dólar están fijados los alquileres que están en un precio el día de hoy, por ejemplo? Bueno, es que es la situación como pasa en el resto de la economía, nadie quiere decir un precio, nadie quiere decir cuánto se tiene que cotizar. Pero, ¿cuánto estaban, por ejemplo, el viernes? ¿Un departamento típico acá en el centro, o en Nueva Córdoba, una casa? Es que supuestamente eso estaba un dólar de 40, supuestamente. Hoy estaría un dólar de 60, pero tampoco quieren fijarlo tampoco en un dólar de 60. Entonces, si estamos hablando de una variación de un 20%, si estamos hablando al principio de año que el impacto era el 50%, si aumenta el alquiler un 20% más, realmente se va a hacer muy difícil poder pagar el alquiler, que eso también es nuestra principal preocupación. Y lo que te quería comentar recién era, hay contratos que hablan de una cláusula en la cual, si cambian las condiciones macroeconómicas del país, ambos propietarios inquilinos se tienen que juntar a renegociar. ¿Esto es legal? No, no, es totalmente legal, incluso es una cláusula abusiva. Nosotros la venimos viendo y denunciando desde el principio de año, porque lo que se fija, en realidad, para ser mucho más claro, o sea, el aumento del alquiler o los aumentos del alquiler son ilegales. Sigue rigiendo la vieja ley de convertibilidad donde no se pueden indexar los alquileres, lo que pasa es que sí tienen estos descuentos o aumentos encubiertos. Desde esa posición es que nosotros venimos discutiendo que se tiene que blanquear esta situación porque existen aumentos de alquileres y brindar un parámetro objetivo, que en nuestro entender tiene que ser un parámetro entre la inflación y el aumento de los salarios. Muchísimas gracias, chicos. No sé si tienen alguna duda más. O sea, los precios todavía no han aumentado porque nadie sabe a cuánto poner el precio. ¿Con qué dólar? Porque un día cierra el dólar a 58, a 60 y hasta 65 llegó en algún momento. La incertidumbre es tremenda y ni hablemos de la situación de quién tiene que mudarse con lo que implica una mudanza.